Bueno, después del video que queríamos compartir con la gente volvimos aquí con Julio y hablábamos de esta fusión que se está haciendo, de la música que la tratan de mantener viva pasa también de las culturas y el folclore nuestro propio que si no sería por las peñas y todo eso, es muy difícil mantenerlo vivo Es muy difícil, le cuesta mucho a todos los grupos Sí, sí, me imagino Le está costando mucho pero de por sí ya cada grupo tiene problemas internos que cuesta sostenerlo ni hablar, cuando trabaja y trabaja y no ve el fruto Exacto Ahora, ustedes pueden decir que han tenido vos, yo estoy hablando de tu persona pero digo con los grupos que has compartido, han tenido un fruto Sí, hemos tenido No, no, no A ver, no hablamos del fruto solamente económico, sino que del reto, de la emoción de la música Nosotros somos unos bendecidos Qué bueno Como músicos, porque fíjate que nosotros arrancamos muy jovencitos, yo arranqué los 17 años cuando fundamos Los Dolores Gualesal No, vos no me estás hablando de cualquier grupo, vos estás hablando de grupos que son una marca entre ríos Una marca entre ríos Sí, y fíjate vos que en la década del 80 te decía que en la temporada de verano trabajábamos jueves, bien mensados y domingos Increíble, claro O sea, no, no, increíble eso Claro, lo cuesta todavía, ya estaban en un perlaño allá arriba, lo que es la música popular nacional Claro, totalmente Eso nos ayudaba mucho Y cuando vos te inspiraste, cuando empezaste a ser músico, esta nota debería durar mucho más, pero se nos acorta el tiempo Pero digo, ¿quién te inspiró para empezar en la música? ¿Recordás qué te inspiró? Porque vos me decías algo interesante hoy, que vos venís de la chamarrita y de la cumbia Pero ¿qué escuchabas vos? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo primero que escuchaste? Y dijiste, che, esto está bueno Bueno, mirá, nosotros yo vivía, cuando éramos juristas vivíamos en Santa Fe Mi mamá era de Diamante, por supuesto Yo estuve hasta los 7 años en Santa Fe Y veíamos la TV pública en aquel Canal 7 Y veíamos a los hermanos Cuesta cantando Rubén Cuesta con la guitarrita solo, ellos cantando Y Rubén, Néstor con la guitarra y Rubén con un bombito y chiflaba Dejaba al bombo y chiflaba Pero lo tengo nuevo a ti, te estoy hablando de 7 años Eso fue lo primero que empezaste a escuchar Claro, sí, sí, bueno, ni hablar que cuando nosotros fuimos creciendo Néstor se fue a vivir a Diamante Eran de Paraná, pero se fue a vivir a Diamante Después de venir de Buenos Aires, cuando pegan el éxito de Juan de Cualesán Y bueno, lo teníamos todo ahí Siempre lo veíamos como un ídolo Era un ídolo Ni hablar, totalmente Era un ídolo nacional Así que hizo que no solamente yo Todos los músicos que salimos de Diamante Julio, y si yo te tengo que preguntar hoy No siendo del mismo ritmo O del mismo palo ¿Qué es lo que escuchás hoy? Que decís, bueno, esto no es de mi mismo palo Y me gusta escucharlo Que lo hayas descubierto hace poco O que tenga años No, escucho mucha música ¿Sí? Escucho, mucha música ¿A qué te referís? ¿A qué estilo? ¿Estilos? Mucho estilo ¿Sí? ¿Qué te ha llamado la atención últimamente? Que digas, che, esto la verdad que me ha gustado No sé si últimamente, pero desde grupos Hay mucha música latina que se escucha ahora Pero un poco de calidad Claro, sí te entiendo Es decir, la calidad Es decir, muy comercial, sí Pero poca calidad Entiendo Entiendo, entiendo Así pasa con la cumbia también Claro, claro Es decir, yo voy a hacer muy comercial Una cosa la música tropical Otra cosa la cumbia Otra la base, digamos Claro Bueno, la cumbia santafesina Es mucha calidad Hablemos de los palmeras Hablemos de los lamas El grupo de guitarras Bueno, había mucha calidad Interpretativa, musical Y en las poesías que cantaban Estas canciones de amor y demás Con un alto nivel Después, ni hablar del tango, por supuesto Escuchar el tango Sos variado Sí, sí Te dimensionan a otros mundos Ni hablar El mundo de la música Julio Casi que estamos finalizando Yo quería que le cuentes a la gente Cómo hacen para encontrarlos Para contactarlos Para poder llevarlos a festivales A algún evento Bueno, en la zona tienen que hablar Con Darío Mesa Bien, ahí está bueno No, no, no Pero aparte de eso Después tienen las redes sociales Sí, sí Tenemos nuestra página Diamantinos En Facebook también Diamantinos Y en Instagram también Diamantinos Ahí lo encontramos Ahí lo encontramos Y ahora quisiera que termines Con el tema que vos elijas Y me cuentes ¿Por qué elegís ese tema? Con el que vamos a terminar hoy esta nota Esta es una chamarrita que elegí De un muchacho Rinaldi De acá de Paisandú Y habla de un cazador De acá de la zona De ahí de la costa La isla que es guay La que está bien enfrente a Colón Y para el otro lado Hay un arroyito Que corta costeando Paisandú Que se llama Arroyos que es guay Y cuando yo la escuché Me la hizo escuchar Un amigo en común Que tenemos Con este chico Rinaldi De Tantomán Me dice ¿Escuchá esta chamarrita Julio? Esta chamarrita Le va a acabar Y me la pasó Me gustó Y esta es mi chamarrita ¿Por qué es la vida Del mismo hombre Que habita En la costa del río Paraná Que lindo Confiando para que guay Ahí va Chiquitín por tela Por la costa del guay Pasó Chiquitín por tela En el potrero Y los moyes Te están gritando Las pavas La capinchada Está alerta Porque ladra La perrada La capinchada Está alerta Porque ladra La perrada Cambiando para que guay Ahí va Ahí va Chiquitín por tela Calopeaste al pata santa La carabina cargada Te arrimaste al entrevero Bien atenta la mirada Se empaco entre los arzales Parece grande el cojudo Anda en silencio Che negro Que ese tiro Está seguro Anda en silencio Che negro Que ese tiro Está seguro Rompiando para que guay Ahí va Chiquitín por tela Señorote entre los montes Se hace respetar el chancho Pero si te invoca Pero si te invoca chiquitín Ya sos carne para el gancho El monte no es para oveja Tu coraje del pedido Entrarle a un jaca empacado No es cosa para jodido Entrarle a un jaca empacado No es cosa para jodido Lompiando para que guay Ahí va Ahí va Chiquitín por tela El Julián que está en la casa Se desencilló el caballo Y anda mirando para el monte Porque sintió los balazos Ahí va Chiquitín por tela Rompiando para el lado del puerto Los perros van lengua afuera Porque van echando el resto Los perros van lengua afuera Porque van echando el resto Rompiando para que guay Ahí va Chiquitín por tela Por la costa del guayabo Pasó Chiquitín por tela Rompiando para que guay Ahí va Chiquitín por tela Por la costa del guayabo Pasó Chiquitín por tela Rompiando para que guay Ahí va Chiquitín por tela Por la costa del guayabo Pasó Chiquitín por tela ¡Gracias!